Fila de vehículos por escasez de combustible en la ciudad de Vilcuy, las severas inundaciones han impedido el paso por Guaguagún, las cisternas que transportan el combustible a la cabecera municipal de Puerto Cabezas. Nuestra corresponsal Georgina Vargas nos amplía. Es evidente el enorme sufrimiento que se vive en Puerto Cabezas por la falta de abastecimiento de gasolina. Se registran largas filas de automóviles, motocicletas y humanos en la gasolinera DNP en Vilcuy, en espera de comprar algo de gasolina desde tempranas horas de la mañana y tarde de este miércoles, crisis que lleva más de tres días. Desde las nueve de la mañana, nos dijeron que la Pipe va a venir, quisiéramos filas y hasta el momento estamos aquí esperando. Las largas colas se hicieron presentes luego que los medios oficialistas divulgaran sobre la llegada de 26 mil galones de combustible por vía acuática ante el desabasto de la crisis del líquido inflamable, aunque esa porción no es suficiente para poder suplir la cantidad de vehículos, además de las empresas pesqueras, quienes compran en cantidad para almacenar, por lo que conductores piden con urgencias y desesperación el puente de Guaguabún, que se suma a esta situación difícil por la inhabilitación que se da a causa de las inundaciones. Vieron aquí de Bilbo Estéreo y tuvieron una reunión con la gerenta y la gerenta dijo que iba a venir una pipa. Van a vender 300 a cada carro. Como hace tres días atrás en el combustible, casi cuatro y una semana completa. ¿De combustible? No hay combustible, no hay nada. ¿Por qué por dónde vamos a pasar el combustible? Porque por los buques ya no entran. Claro que es el puente. Según el comandante, el 19 de julio se aprobó ese puente. ¿Cómo estoy yo? Entonces, Dios quiera que pronto lo tengamos. La consiguen por otro lado, van al río Guagua a traerla. Ante esta circunstancia, adquirir un poco de gasolina es casi que imposible, puesto que las largas colas para abastecer los vehículos no cesan, mientras se espera la construcción del puente que se lo ha quedado en promesas y palabras, ya que la población es el que sufre las consecuencias. Cabe mencionar que no es la primera vez que la población porteña sufre de escasez de combustible. Mientras tanto, hasta el cierre de esta edición, aún la gasolinera permanecían sin atender. Desde la ciudad de Vilo y Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas.